Ejército, policía y comunidad en general salieron desde esta mañana a participar en el gran pintatón por Popayán, que busca dejar las paredes del sector histórico relucientes para esta Navidad, que fueron objeto de hechos vandálicos el pasado 21 de noviembre. Donde nos vinculamos para apoyar esta gran actividad que lidera la administración municipal, con el fin de mejorar la ciudad, recibir a nuestros turistas que llegan en esta jornada decembrina y pues quede bien que vuelvan a ver la ciudad blanca como lo es. Excelente, maravilloso. Hemos encontrado absoluta recepción por parte de la comunidad. Como ustedes pueden ver, todo el mundo quiere coger la brocha y ponerse a pintar las paredes blancas de nuestra ciudad. Bueno, y la ciudadanía que no ha podido venir a coger las brochas, ¿se ha aportado con platica para la pintura? Claro, hasta eso. No esperábamos que la gente nos aportara, pero han venido a traernos platica, nos han traído agua, gaseosa, incluso pan para las personas que están participando de la jornada. La policía y el ejército han sido un factor muy importante para esta actividad. Totalmente. En realidad, son muchas las personas que se han vinculado. Nosotros tenemos a los gremios, la gobernación, la alcaldía, la policía, el ejército, todos han participado grandemente en esta campaña. Y es que cuando se trata de hacer cosas positivas por la ciudad, no importa la edad ni los estratos sociales, los mueve el amor que se tenga a la ciudad. ¿Por qué tomó la iniciativa de comenzar a pintar de nuevo? No quiere pintar las paredes porque ya nomás llega el día del alumbrado, es el sábado que viene, pasa mañana, el día del alumbrado. Y queremos que lo vayan a pintar las paredes mal, porque es un castigo bien bueno, lo dejan para arriba y para la cana. Los niños se les observó muy activos en este pintatón, como presagiando que la juventud en el futuro no será protagonista por estos hechos vandálicos. Porque pues se veía muy fea así con esas pinturas, entonces venimos a pintar acá. Entonces pues venimos a pintar las paredes de blanco para que no queden manchas. Que no dañen, que los estudiantes no sigan dañando las paredes y pues que no haya más paro. Porque es muy especial para mí y para todos, porque es muy linda tener la alcaldía, más linda que todos. Repudia los hechos vandálicos que ocasionaron todo esto. Sí, porque esto fue mal hecho de tirar todas esas bombas y es mal hecho tirar todo eso, por eso debemos cuidar mucho a la alcaldía. La actividad continuará mañana, donde se espera que la presencia de la comunidad sea masiva nuevamente. Pues extraordinario el ejemplo de civismo y amor y sentido de pertenencia, pero el dolor más grande que le da uno como ciudadano y de payanés, es ver que nuestros estudiantes, nuestros hijos, sean los que desbaraten y acaben con el pueblo y con nuestra cultura y con nuestro patrimonio cultural, porque lo repito, esto no es cultura, esto es incultura y desgraciadamente creen que con gritar y ser vulgares en la calle acaban con lo que ellos dicen, están luchando, porque ellos sí lo están, pero acabando en contra de ellos mismos, porque esto ya les dice una marcha, les dice un reclamo y les dice todo. Lo que debemos y les aconsejaría a los muchachos es que sí pueden hacer sus marchas, pueden reclamar, es lógico, pero que empiecen por la misma universidad internamente a sacar de allá a los encapuchados y a los que arman esas bombas y papas bombas, porque eso no es lo que realmente necesita el pueblo. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.